Se registra una información de última hora en Palmira, en el sur de Cali, se encuentra nuestra jefe de redacción, Andrea Holguín. Andrea, buenas tardes, ¿y qué fue lo que pasó? Hola, muy buenas tardes. Pues hace pocas horas la policía capturó mediante un operativo al supuesto autor del crimen del periodista Edgar Quintín Quintero, asesinado hace dos meses en una panadería del municipio de Palmira, cuando precisamente salía de su programa radial que adelantaba en la emisora Radio Luna. La persona capturada responde al nombre de John Freddy Caicedo Popó, alias Chocolate, un reconocido delincuente que según las autoridades habría pertenecido a varias de las organizaciones delincuenciales de Palmira y quien habría sido contratado para ejecutar este atentado que terminó con la vida del comunicador, alias Chocolate, será presentada en audiencia esta tarde, en audiencia pública ante el juzgado sexto penal municipal de garantías que se encargará de la legalización de la captura. Las autoridades aún no confirman si se pagará la recompensa de 70 millones de pesos que ha ofrecido la alcaldía y la policía nacional. Cabe recordar que esta captura se da hoy, cuando se conmemora el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Desde el sur de Cali, Andrea Holguín, Noticiero Más Pacífico, donde la región es noticia. Andrea, gracias. Y ahora sí, vamos con los titulares de otras noticias en Más Pacífico. Investigación por muerte. Se conocen nuevos detalles de las supuestas irregularidades que se habrían registrado durante la cirugía plástica que terminó con la muerte de esta joven en Cali. La fiscalía estableció que una de las asistentes del cirujano se habría hecho pasar por familiar de la paciente para agilizar el procedimiento. Balacera en el oriente de Cali. Un hombre que al parecer pretendía robarse una motocicleta murió al enfrentarse con la policía. Una mujer y un uniformado resultaron heridos. Amenazas a la prensa regional. En el Día Internacional de la Libertad de Prensa, varios periodistas de la región hablaron de los desafíos de los comunicadores en tiempos de post-conflicto. Día Barbacoas. Después de varias décadas de esperas, inició la pavimentación de la vía entre Tomaco y este municipio. La obra es adelantada por un batallón de ingenieros del ejército. En deportes, Dorlán Pavón y Wilder Guisao marcaron con sus equipos en México. Los goles de la jornada. Ante Boyacá, Chico en Palma Seca, Deportivo Cali buscará la victoria que necesita para clasificar a los cuadrangulares finales. Y detalles de cómo vivieron los caleños la anunciada pelea del siglo. Al cierre. Porque es tan natural sentir que ya te amo y que me estoy muriendo. Un adelanto del nuevo trabajo musical del cantautor vallenato Pipe Peláez. Noticiero más pacífico, donde la región es noticia. Un supuesto delincuente que intentó robarse una motocicleta murió al enfrentarse con la policía en el oriente de Cali. Una mujer que se encontraba en la casa en la que el hombre intentó refugiarse y un uniformado resultaron heridos. El delincuente de aproximadamente 18 años de edad venía huyendo sobre esta avenida del barrio Compartir, luego de robar una motocicleta. En ese lugar atropelló a una persona. Al llegar la policía, el hombre huyó a pie, refugiándose en esta vivienda del barrio Puertas del Sol, donde funciona un hogar comunitario. Desde la casa se enfrentó a los uniformados a bala. Cuando yo vi la policía, pues lógico, yo pensé que lo venían siguiendo, claro. Pero ya cuando formó el tiroteo acá, sí, yo me perdí porque yo empecé a llorar y a gritar. Los residentes de la vivienda no entendían qué pasaba. Escondidos en un lugar seguro de la casa, decidieron esperar a que la balacera culminara. Yo dije, no, pues es la señora que está ahí, me la están matando. Y dije, no, pues, cuando me asusté, lo que les decía era que lo sacaran al ladrón, que lo sacaran de ahí. En el enfrentamiento, el delincuente sufrió varias heridas a bala, muriendo minutos más tarde en el hospital Carlos Carmona, a donde fue trasladado. Dos personas más resultaron heridas, entre ellas el patrullero de la policía, Jorge Vaquero, de 23 años de edad. El uniformado recibe dos impactos en la región de las extremidades inferiores y en estos momentos recibe atención médica en las clínicas de los remedios. Horas antes, a pocas cuadras del lugar, dos hombres que habían robado una motocicleta estuvieron a punto de ser linchados por la comunidad. Por este delito, uno de los más comunes en el oriente de Cali. Y en otras noticias, en Nariño, después de 50 años, avanza la pavimentación de la vía entre Tumaco y Barbacoas, cuyo grave estado de deterioro motivó la famosa huelga de las piernas cruzadas hace cuatro años. La obra es adelantada por el batallón de ingenieros número 52 del ejército. Este es el camino de herradura por el que a diario tienen que transitar los habitantes del municipio de Barbacoas, en Nariño, para salir hacia el resto del país. Una complicada trocha que hace que el recorrido de 57 kilómetros se prolongue por más de seis horas. La esperanza es que la arreglen bien y rápido, porque estamos mal, se acaban los carros. Para el alcalde de este municipio, Ronald Angulo, la pavimentación de esta vía, que cuesta 120 mil millones de pesos, es el pago de una deuda histórica que tiene el país con la población, que cuenta con una de las mayores producciones de oro que hay en Colombia. Es una obra muy importante, van a bajar los precios de todos los productos y la calidad de vida de los barbacuanos, indudablemente, se va a mejorar también. Las dificultades de orden público llevaron a que el proyecto tuviera que ser ejecutado por el batallón de ingeniería número 52 del ejército nacional. Es una vía que nos da cierta dificultad técnica para trabajarla, no solamente por el clima y las condiciones topográficas, sino porque hay que mantener la transitabilidad las 24 horas, pero el batallón ha logrado sortear esto con gestiones propias de la unidad. La obra tiene un avance de un 50% y se está desarrollando con una inversión de 12 mil millones de pesos aportados por los municipios beneficiados y 108 mil millones más gestionados ante envías. Se espera que en dos años la obra sea entregada a esta comunidad. El accidente de tránsito registrado esta madrugada en el sur de Cali y otras noticias del occidente colombiano en el siguiente panorama regional. Durante varias horas la comunidad y organismos de socorro trabajaron esta mañana en el rescate de este vehículo de servicio público cuyo conductor perdió el control y se fue a un canal de aguas lluvias en el sur de Cali. En el hecho no resultaron heridos. Con actividades en los principales parques de Cali y corregimientos, la alcaldía municipal conmemoró el día de la niñez. Cientos de menores se dieron cita en los parques de la ciudad, donde en medio de expresiones artísticas y juegos tradicionales pasaron una jornada de integración. También en Cali la S-Centro se capacita en la humanización en el servicio de salud. Para ello se contó con la participación del doctor Andrés Aguirre, ganador del premio colombiano a la calidad de la gestión en dos oportunidades. Con esta capacitación las directivas de la red de salud centro buscan mejorar la prestación del servicio a sus usuarios. A partir de mañana 4 de mayo empieza el nuevo horario de recolección de basuras en Cali. Lunes, miércoles y viernes de 6 de la mañana a 2 de la tarde, la comuna 13, 15 y 21. Los días martes, jueves y sábado de 6 de la mañana a 2 de la tarde, el turno será para las comunas 13 y 21. Y de 5 de la tarde a 1 de la mañana, las comunas 8, 11, 12 y 13. Más Pacífico conoció detalles de la investigación que adelanta la Fiscalía por las supuestas irregularidades que se habrían registrado durante la cirugía plástica que terminó con la muerte de la joven Angelicet López esta semana. Una de las asistentes del cirujano se habría hecho pasar por familiar de la paciente para agilizar el procedimiento quirúrgico. Andrés Díaz con los detalles. Tanto la Fiscalía como la Secretaría de Salud investigan la presunta irregularidad que se habrían presentado en la historia médica de la joven Angelicet Patiño, de 21 años, quien recientemente perdió la vida en el momento en que se practicaba una cirugía plástica por parte del doctor Luis Eduardo Plaza Escoronado en una clínica del sur de Cali. La familia denuncia que Angelicet llegó sola a la cirugía, pero que en la historia médica aparece como acompañante Catherine Segura, quien sería la asistente del médico Plaza Escoronado. Mira Catherine, qué pena, es que también la han necesitado a usted, sino que no entiendo por qué usted me tiró el teléfono. No, mira, en este momentico, si te estoy diciendo, no te voy a atender la llama en este momento, ¿bueno? ¿Usted por qué firma una asistencia en una historia clínica? Además, sus familiares manifiestan que las explicaciones del médico Luis Eduardo Plaza no fueron claras sobre los problemas que se presentaron durante la intervención quirúrgica. No hubo ningún acompañante, que la acompañante que ella tuvo fue la secretaria o la asistente del médico que la operó. Más Pacífico quiso conocer la versión del médico sobre estos hechos, pero su asistente, quien se identificó como Catherine Segura, se negó a atendernos. Yo soy periodista del noticiero más pacífico, y yo tengo una denuncia por parte de la familia de la señorita Angie, que murió recientemente por una intervención quirúrgica que él le hizo. ¿Eso no es honorable como para atender? No, me imagino. Si te gusta, me llamas al número, y con mucho gusto. Tranquila, yo la vuelvo y la llamo. Lo que yo quería decirle es que él salgo esa nota, yo saco esa nota este fin de semana y le quería dar la posibilidad a él que pudiera explicarlo. Si no, yo voy a sencillamente decir que el señor no me quiso atender. Bueno, perfecto, lo puedes hacer. Los resultados de la necrosis de la víctima serán entregados esta semana por medicina legal a la fiscalía, por eso los familiares de Angie pidieron a la Secretaría de Salud que se investigue este caso. Que por favor investiguen esto, que por favor, no sé qué, callado, los agentes del Estado, que por favor, salud pública, meta manos en esto, porque es que de verdad esto se está volviendo un dolor, un dolor, un dolor, y ustedes no saben el dolor que sentimos en estos momentos. En el 2014 en Cali se registraron siete casos de personas muertas tras intervenciones quirúrgicas. Entre los más recordados está el de Nunzi Quiceno, de 44 años, que vivió en Estados Unidos y murió tras realizarse una lipectomía en un aumento de glúteos. Jessica Gavilla, una transexual, también murió por inyectarse biopolímeros en los glúteos. La siguiente es una mención comercial. Vuela con el Internet ilimitado para tu hogar de Movistar a una velocidad de navegación hasta de 15 megas. Adquiere Internet ilimitado para tu hogar de Movistar, más telefonía nacional ilimitada, y habla gratis entre un fijo y un móvil Movistar. Llama ya al 018-930-930. Y aquí está el avance de la información deportiva con Jaime Orlando Dinas desde España. Jaime, adelante. Sofía, hola, buena tarde, ¿qué tal? El pugilista estadounidense Floyd Mayweather superó en la denominada pelea del siglo a Paquiano, el filipino. A las 7 y 30 en el estadio de Palmaseca, Deportivo Cali, ante Chico de Eduardo Lara, busca asegurar la clasificación anticipada en el fútbol profesional colombiano. Y Dorlan Pavón marcó doblete en México en el triunfo de Monterrey. Todo en deportes, después de comerciales. Hola, yo soy Juan. Soy Juan de la House y vine a Cali a mostrarle a todos los caleños el nuevo servicio de telefonía de móviles 4G de ETV. Hoy me vine aquí a Swing Latino a ver si aprendo a bailar, ¿ve? Síganme. Qué maravilloso, ¿cómo vamos? Bien, el señor Luis Eduardo Hernández, mejor conocido como el mulato, un maestro de maestros del baile de la salsa. ¿Cómo estás, hermano? Excelentemente bien. Cuéntanos cómo fue que nació Swing Latino, por qué, cómo, dónde. Swing Latino nace en el distrito de Agua Blanca, es una fundación que trabaja haciendo tejido social, rescatando a los jóvenes. ¿De dónde sacan la música que utilizan en los espectáculos? Pero nosotros hacemos nuestra propia música y también hacemos investigación. Bueno, buenísimo. Entonces le tengo una plataforma musical que me lo dicho le va a encantar porque usted puede subir su música y me hace escuchar millones de canciones de todo el mundo. Se llama Spotify Premium Exclusivo de Móviles 4GDTV sin descontarle datos de su plan. ¿Quiere que se lo muestre? Pero por supuesto. Aprovecha este papayazo hasta el 31 de mayo. 80% de descuento en intereses por mora y sanciones de las vigencias 2012 y anteriores. Aplica para predial, ICA, valorización, entre otros. Construyendo hoy, la Cali del Mañana. Alcaldía de Santiago de Cali. Pues sentémonos, yo le ayudo a echar cuentas. Yo me puse juicioso y ya voy para el segundo taxi. Dele, primo, hágale. Acuérdese, cuando yo empecé y mire, ya tengo mi parcelita. Entonces, ¿qué, don Chepe, le conviene? Hay historias que inspiran más historias, como la que construimos en Finamérica, que nos inspiró a crecer con la gente para convertirnos en Van Compartir Contigo. Por primera vez en la historia, 900.000 caleños de estratos 1 y 2 recibirán gratis el mínimo vital de agua potable. Cada mes, las familias recibirán 6.000 litros de agua para atender sus necesidades básicas. Con el mínimo vital de agua, Cali es una ciudad de inclusión y oportunidades. Construyendo hoy, la Cali del Mañana. Ahora puedes ir a la Remaja Drogerías y Minimarkets desde la comodidad de tu hogar u oficina con solo un clic. Ingresa ahora mismo. Compra fácil, rápido y seguro en la RemajaVirtual.com La Santiago Transforma tu Mundo Inscripciones abiertas en Cali y Palmira, PBX 518-3000 Extensiones 242 y 528 O en la página web www.usc.edu.co ¡Inscríbete ya! Fábrica de mueble Champagnac Los muebles más finos, con acabados de lujo Ahora con los mejores importados estilos italianos Entra la moda con mueble Champagnac Tenemos crédito directo, se lo aprobamos en 24 horas Calle Novena, número 31 a 41, Barrio Champagnac Pedidos en Cali 557-5604-379-9579 www.mueblechampagnac.com Por una maternidad segura y feliz, recuerda Primero, es tu decisión si quieres quedar embarazada o no Segundo, si decides tener un hijo, consulta para evaluar los riesgos durante la gestación Tercero, si ya estás en embarazo, realízate los exámenes para descartar VIH y sífilis gestacional Y asiste al parto institucional Porque la salud de la familia gira en torno a la protección y prevención de las madres Gracias por seguir con nosotros En el Día Mundial de la Libertad de Prensa Varios periodistas de la región hablaron de los desafíos que enfrentan los comunicadores En medio de un país que se prepara para el post-conflicto Para los periodistas en Cali, la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa Es la oportunidad para reflexionar sobre los nuevos obstáculos que los comunicadores afrontan En el cubrimiento de la realidad nacional Olga Behar, quien durante varios años tuvo que asilarse en el exterior por amenazas de los grupos al margen de la ley Afirma que la propuesta de un acuerdo de paz entre la guerrilla de la Atfari y el gobierno nacional Da garantías para el ejercicio periodístico, pero no son suficientes En nuestra región, por ejemplo, nosotros enfrentamos situaciones muy complejas Como por ejemplo bandas criminales o lo que yo llamo nuevo paramilitarismo Enfrentamos el tema de la minería, pensando un poco por ejemplo Cauca, Nariño, incluso en el Valle del Cauca Carlos Gutiérrez, periodista de Noticias Caracol, asegura que en el norte del Cauca Donde se han presentado el mayor número de enfrentamientos entre la subversión y el ejército Aún no hay respeto por los comunicadores Siempre los entes gubernamentales, en este caso sea el ejército o la policía Tratan de ocultar, tratan de manejar, tratan de negar la información Máxime si ellos son los directamente afectados por esta circunstancia O si el Villada, jefe de redacción digital del periódico El País Afirma que la revolución tecnológica que hoy vivimos presenta nuevos desafíos Para cumplir con el derecho de la libertad de prensa Por un lado nos ha dado más herramientas a los periodistas para acceder a información A la que antes no teníamos acceso fácilmente Pero por otro lado también ha expuesto a los periodistas A dos grandes circunstancias que pueden representar amenazas Los comunicadores sostienen que cada día el ejercicio periodístico En un país como el nuestro es más difícil Por eso esperan que se avance por parte del Estado en las medidas necesarias Para proteger el derecho a informar Con la gala de Orlando Marmolejo La mejor tienda de trajes exclusivos para bodas, grados, fiestas y ceremonias especiales En la autopista suroriental con 65 esquina El Made in Colombia Los patriotas que colocan el sello de nuestra nación en el exterior En esta oportunidad con un doblete de Dorlan Pavón En el triunfo de Monterrey en el Balompié Azteca Dorlan Pavón volvió a ser el héroe del Monterrey Y con doblete le dio la victoria a su equipo 2 por 0 sobre el Chiapas En el juego que se disputó en el estadio Tuxla Gutiérrez Por la fecha 16 de la Liga Mexicana El antioqueño anota el primero de la noche El minuto 30 tras un centro de mesa La pelota pega en el defensa del Chiapas Cayendo en los pies de Memín Quien manda al esférico al fondo de la red Y antes de finalizar el primer tiempo De nuevo se juntan Mesa y Pavón Mesa habilita al colombiano Y este remata cruzado Venciendo la portería custodiada por Sergio García Sentenciando el 2 por 0 final Con esta anotación El exatlético nacional se ubica en la tercera casilla En la tabla de goleadores En la Liga Mexicana con 9 tantos También en México Wilder Guisao anotó en la derrota de su equipo El Toluca 3 por 1 Ante la América de México El colombiano por la vía del penal Anotó el empate 1 a 1 momentáneo Siendo el único gol de su equipo Que perdió ante la América de México De Carlos Darwin Quintero En desarrollo de la decimautava fecha Del torneo de apertura 2015 En Colombia Ganó Patriotas, Cúcuta y Once Caldas Empate entre Junior y Deportes Tolima Vamos a los goles y las acciones En el bloque de deportes de Más Pacífico Con empate a un gol terminó el encuentro Entre el Junior y el Deportes Tolima Que se disputó en el estadio Roberto Meléndez A los 37 minutos Los locales abrieron el marcador Luego de un cobro de tiro libre Ejecutado por Magneli Torres Por la zona derecha Y que cabeceó hacia atrás Andrés Correa Tirándole la pelota al segundo palo Para que Aguirre rematara Enviando la pecosa al fondo de la red Y a los 87 minutos Surgió efecto la presión que había ejecutado El conjunto Pijao Y con anotación de Isaac Arias Tras un pase cruzado de Pérez Logró arañar un punto Que los mantiene con la ilusión De clasificarse al grupo de los ocho Y en el estadio La Independencia de Tunja Patriotas venció dos por uno a Jaguares Con doblete de Gonzalo Martínez Y a falta de dos fechas Para terminar el todos contra todos Se mantiene en carrera Para entrar al grupo final Los locales se fueron arriba en el marcador Tras una pena máxima Ejecutada por Gonzalo Martínez De inmediato Jaguares reaccionó Y en un centro de Denis Gómez Que cabeceó Wilson Mena Lograba el uno por uno parcial De nuevo Gonzalo Martínez Por la vía del penal Puso en ventaja a los rojos Dándole el triunfo definitivo Dos por uno A las 7 y 30 de la noche En el estadio de Palmaseca Deportivo Cali De Fernando Castro Busca asegurar la clasificación anticipada Ante el onceno de Eduardo Lara El Chico On Alta costura en la venta De traques para estar siempre Bien presentado y muy elegante En la autopista suroriental Con 65 esquina Y la previa de Cali Chico Esta noche en el estadio de Palmaseca Deportivo Cali Recibe al Boyacá Chico Con el objetivo de asegurar Su clasificación Ante un rival Que ya no tiene opciones Los azucareros Que vienen de empatar En semana En el clásico Con el América Por Copa Águila Llevan tres fechas Compañeros adelante Los delanteros Borré Preciado El único que se pierde El compromiso Es David Mendieta Que paga fecha de sanción Por acumulación De tarjetas amarillas Deportivo Cali Es sexto en la tabla De posiciones Con 29 unidades Con la gala De Orlando Marmoleco La mejor tienda De traques exclusivos Para bodas Grados Fiestas Y ceremonias especiales En la avenida Estación 4N61 La denominada Pelea del siglo Anoche en Las Vegas El estadounidense Mayweather Superó a Maquiano Por decisión unánime Como si se tratara Del MGM Arena De Las Vegas En Cali Se vivió con fanatismo La pelea más importante De los últimos tiempos Los amantes del boxeo Se reunieron Para presenciar Finalmente A Floyd Money Mayweather Y Manny Pacman Pacquiao Dentro del cuadrilátero Tras seis años De especulación Y en la noche Más cara y exclusiva Del deporte mundial El estadounidense Se coronó campeón De la pelea del siglo En una decisión Unánime y polémica Por parte de los jueces Los primeros rounds De la pelea Que empezó más tarde De lo programado Fueron de reconocimiento Para ambos protagonistas De la noche Money se mostró Defensivo y evasivo A los golpes Mientras Pacman Aceleró su búsqueda Por conectar un zurdazo Que le permitiera hacerse Con el control Del pugilato Al final de una noche Marcada por el marketing El espectáculo Y con un público Claramente volcado Al político filipino El local Se proclamó Superior a su rival En el papel Con puntajes De 118, 110 Y 116, 112 Pero en el ring Fue estratégico E inteligente Con la selección De sus golpes Mayweather Se coronó campeón Del título De peso welter Del consejo mundial De boxeo La asociación mundial Y la organización mundial Manteniendo su invicto De 48 a 0 Y dejó entrever Que tras su última Participación Dentro del cuadrilátero En septiembre Colgará los guantes Para siempre En nuestro panorama Deportivo De más pacífico Lo dejamos Con las noticias Más importantes A nivel nacional E internacional Con Juan Guillermo Cuadrado Completando los 45 minutos De la primera parte El Chelsea Se proclamó campeón De la Premier League A tres fechas De finalizar la temporada Un gol de Eden Hazard En el minuto 45 Le dio el quinto título En la historia Al equipo londinense Que se enfrentó Al Crystal Palace En el Stamford Bridge El exjugador De la Fiorentina Se proclama De esta manera Como el primer colombiano En ganar un título De la liga inglesa El King Soto Sufrió una fuerte lesión En la rodilla izquierda Este domingo En el partido Que enfrentó al Mays Con el Hamburger Soto partió de titular Y en el minuto 31 Cuando intentó Disparar al arco Su rodilla chocó Contra el jugador Van der Bar Ocasionando Lo que a falta De declaración oficial De su equipo Podría ser una fractura De gravedad El King Soto Lleva nueve temporadas Con el Mays Y este año Sumaba tres boles También en Alemania En un comunicado oficial El Borussia Dortmund Informó que Adrián Ramos Se lesionó el tobillo En un entrenamiento El pasado viernes Y podría estar alejado De las canchas Tres meses El equipo confirmó Que el atacante Se hizo daño Al dar un paso Con el balón En la preparación Al partido Contra el Offenheim De esta manera Ramos podría perderse La Copa América A realizarse en junio En Chile El noticiero regional Con más información Internacional En el bloque de deportes Es sin duda alguna Más pacífico Continuaremos En la última emisión A las 8 y 30 Informando Desde territorio europeo Feliz tarde Fábrica de mueble Champagnac Los muebles más finos Con acabados de lujo Ahora con los mejores Importados estilos italianos Entra la moda Con mueble Champagnac Tenemos crédito directo Se lo aprobamos En 24 horas Calle Novena Número 31 A41 Barrio Champagnac Pedidos en Cali 557-5604 379-9579 www.mueblechampagnac.com Ahora puedes ir A la rebaja Droguerías Y minimarkets Desde la comodidad De tu hogar U oficina Con solo un clic Ingresa ahora mismo Compra fácil Rápido y seguro En la rebaja Virtual.com Busca ser un profesional moderno En la escuela de posgrados De la USC Garantizamos tu formación Especializaciones y maestrías En seis facultades Inscripciones abiertas Informes Teléfono 552-5250 Hola Soy Juan Juan de la House Y me vine a Cali A mostrarle A todos los caleños El nuevo servicio De telefonía móvil 4G de ETV ¿Aló? Hola ¿Dónde estás? Ya te vi Ya te vi Estoy con mi gran amiga Vicky Acosta Vicky es una chef De las más reconocidas En Colombia ¿De dónde viene tu gusto Por la cocina? ¿Cómo empezó todo esto? Desde muy pequeña En la casa Siempre con mi madre Muy buena cocinera Toda la vida ha cocinado Y es la mejor cocinera Yo creo que del mundo Para mí De ahí fue que Me entró la pasión Por esto Está muy grande Cali Además Siento que los caleños Están amando a su ciudad Como nunca ¿Cómo crees que eso Influencia a la cocina? Pues han formado Nuevas zonas Gastronómicas Y se le está apostando A la ciudad Pues precisamente Como hay tanto progreso En la ciudad He venido con ETV Porque decidimos Que esta tiene que ser La primera ciudad En la que nos expandimos Y pues entre otras Muchas ventajas Estamos ofreciendo Llamadas a 3 pesos El segundo En prepago y pospago Una maternidad segura y feliz Recuerda Primero Es tu decisión Si quieres quedar embarazada o no Segundo Si decides tener un hijo Consulta para evaluar Los riesgos durante la gestación Tercero Si ya estás en embarazo Realízate los exámenes Para descartar VIH Y sífilis gestacional Y asiste al parto institucional Porque la salud de la familia Gira en torno a la protección Y prevención de las madres Hazme salud Cuidar la salud De mi familia Vigilado Super Salud La siguiente Es una mención comercial Tener Facebook Y chat De Whatsapp Completamente limitado Y a toda velocidad Si es posible Con los nuevos planes Sin límite De Claro Ven ya a Claro Y dale a mamá Un regalo Sin límites Y aquí está Lizzy Cardona Con toda la información Del entretenimiento Lizzy Buenas tardes Hola Muy buenas tardes Para todos Comenzamos nuestras notas Del entretenimiento El cantante Pipe Peláez Habló con nosotros Y nos contó Sobre los nuevos proyectos Que tienen preparados Para los próximos meses Después del lanzamiento De su álbum Felipe Peláez Y sus amigos Este compositor Vallenato Se alista Para realizar Su gira de conciertos Por el exterior Diez años Se los recomiendo Bueno ya por ahí Está sonando en radio Hace unos meses Una canción que hicimos Con Martín Elías Y bien Arrancó con pie derecho Gracias a Dios Ha caído muy bien Ese ganador Del premio Grammy Latino Como mejor álbum Vallenato Sigue deleitando Al público caleño Con sus producciones Chéverísimo Estamos contentos aquí En la ciudad Bueno Creo que tendremos previsto Venir una vez más Antes de la feria Que es el plato fuerte De siempre En su más reciente Visita a los Estados Unidos Dos presentaciones impecables Con asistencia masiva Fueron motivo De celebración Para el regreso Del cantautor Al extranjero Ganas de ti Es el nombre Del nuevo sencillo Del artista Caleño Andrés Arias Una canción Con la que más de uno Se identificará Emocionalmente Después de éxitos Como Eres para mí Y Mía El compositor Caleño Andrés Arias Lanza su nuevo sencillo Ganas de ti Una producción Que busca conquistar Y llegar a los unidos De los enamorados Venimos trabajando En una propuesta musical Donde queremos incluir Como ese tema de discoteca Que todas las personas Se puedan sentir identificados También estamos trabajando Letras 100% Que la gente diga A mí me pasó A mí me sucedió La canción Ganas de ti Ya tiene gran acogida Este tema es un boom En las principales emisoras Es un tema muy bonito Porque fue muy bien trabajado Fue con tiempo Fue con pausa Porque queremos brindarle Lo mejor a ustedes A ese público tan especial Que siempre quiero tener Con un muy buen cuidado Para que cada día Se enamoran más y más De mi música Andrés Arias Le apuesta con esta canción A ganar en los premios Núcleo Urbano Si te sientes igual Dejemos que las ganas Se consuman Y así llegamos al final De nuestras notas Del entretenimiento Que tengan una feliz tarde Chao Y sí, gracias Y hasta aquí las noticias Nos encontramos A las 8 y 30 Con toda la información Del occidente colombiano Aquí en Más Pacífico Donde la región Es noticia Recuerden que en nuestra página Noticiero Más Pacífico Punto com punto co Pueden ver la repetición De nuestras emisiones Feliz tarde ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!